Este mes de octubre estará lleno de bondades otoñales. Tokenmetrics nos ha proporcionado algunas selecciones sólidas para este mes que todos querán ver. El mes de octubre ha sido históricamente verde para el mercado desde que comenzaron las criptomonedas, y las próximas cuatro semanas no se ven diferentes. Así que caliente esa sidra de manzana porque estas son mis mejores monedas para el mes de octubre. Bienvenidos a Criptomonedas al Día, la comunidad más informada en toda la interweb. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo información para ayudarles a ganar dinero en el criptomercado. En este video reflexionaremos sobre las monedas principales para octubre. Número 5 en la lista está Tezos. Es un token de seguridad de cadena del 2017 que todavía está vivo y coleando en el 2021. Ha formado un buen patrón de tasa y asa en la gráfica diaria. Esto coincide con los grandes movimientos del mercado que nos llevarán al siguiente nivel. Me gusta Tezos y todo lo que tiene que ver con la seguridad sobre la cadena de bloque. Tiene una comunidad increíble que ha pasado por los mercados alcistas y bajistas. Entonces, sería bueno ver a los poseedores de Tezos elevar sus maletas a los niveles de Lamborghinis. Si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas, aún puedes lograr buenas ganancias con este token antes de que supere los máximos históricos del 2017. Se ha estado desarrollando a un ritmo rápido este año en el que logró completar sus actualizaciones de Edo, Florencia y Granada, y con una nueva actualización llamada Hanzu que llegará pronto. Hanzu incluirá encriptación de liquidez y bloqueo de tiempo que hará que las apuestas sean más seguras y resistentes a la manipulación. El token XTZ de Tezos cuesta menos que un café con leche de menta y se verá bien en cualquier portafolio. El volumen de operaciones ha subido más del 30% y todos esos signos alcistas apuntan a una acción de precio que podría poner a Tezos a un precio entre 10 y 15 dólares al final del cuarto trimestre. Número 4. AMP. Es la potencia descentralizada de la que han estado escuchando. Y solo miren este gráfico. Alcanzó su máximo histórico en junio y por ahora se está consolidando. Su gráfico es como un resorte listo para explotar y está sentado a 5 centavos en el momento de esta grabación para una compra fácil. Obteniendo una pila de AMP a este precio es un regalo. El sentimiento del mercado detrás de las finanzas descentralizadas se ha fortalecido mucho en los últimos días. La economía de China se está volviendo inestable y sus ciudadanos están acudiendo en masa a cualquier tipo de financiación descentralizada para ayudarlos a capiar la tormenta. AMP es la grasa para hacer que las finanzas descentralizadas funcionen. Es un token colateralizado para transacciones seguras en su red Flexa. Maneja todo tipo de activos digitales como Ethereum, Dash, Algorand y brinda una garantía verificable segura para cada transacción. Piense en AMP como una moneda interbancaria para las finanzas descentralizadas. Difícilmente lo verá en la naturaleza, pero se usa todos los días. Esto es lo que hace que su potencial sea tan grande. Ya está haciendo el trabajo. Y su red Flexa ha sido increíblemente robusta a medida que el volumen de dispositivos ha aumentado este año. Tal vez nunca han oído hablar de Flexa. Es porque no aparece en los titulares atractivos. Simplemente hace su trabajo. Funciona. Es consistente. Es como el Chainlink de las finanzas descentralizadas. Los movimientos de AMP en octubre apuntan a nuevos máximos históricos de 12 centavos o más. AMP podría alcanzar los 50 centavos o más en el cuarto trimestre de este año. Número 3. VeChain. Con China prohibiendo las criptomonedas que no les gustan, las cuales son la mayoría de ellas, VeChain verá un aumento en octubre y más allá. Es una de las únicas criptomonedas aprobadas por el gobierno de China. VeChain es una cadena de logística para envíos y ha sido adoptada en China por compañías gigantes como Walmart de China, BMW y Bayern. Es una tecnología de cadena que está probada y se usa todos los días. Tienen buenos y sólidos fundamentos y el mercado está de acuerdo. VeChain ha subido un 500% durante este año y aún no ha visto la segunda bomba. Pero eso sucederá pronto. VeChain ha subido un asombroso 150% en los últimos días. VeChain sigue siendo un robo a 10 centavos y podría alcanzar un máximo de 50 a 75 centavos para diciembre. Así que cómpralos ahora mientras que aún está de venta. Número 2. Avalanche. Este es un token que se ha movido a pasos gigantescos durante este minimercado bajista y no muestra ninguna señal de desaceleración. Es difícil de imaginar, pero en enero Avalanche estaba atascada en el puesto número 70 de CoinMarketCap entre Ampleford y TrueUSD. Pero ha estado subiendo constantemente entre las 100 principales monedas y ahora Avalanche amenaza con sacar a Dogecoin del puesto número 10. Es casi una conclusión inevitable que Avalanche entrará entre las principales 10 en octubre y no se quedará allí. Sus fundamentos están en perfecta consonancia con lo que necesita el mercado, un nuevo contrato inteligente de cadena más económico que Ethereum. El token AVAX de Avalanche ha experimentado ganancias parabólicas como las de Solana. Pero AVAX tiene las asociaciones adecuadas y ha estado construyendo su tecnología junto con Binance, TheGraph, Curit, Cartesi y Shopping.io. Las monedas altcoins están preparadas para grandes ganancias en el futuro. Las ganancias hasta ahora para AVAX han sido locas. Para esta temporada, el año pasado, un AVAX costaba 6 dólares más o menos. Ahora se está acercando a los 70 y podría duplicarse este ciclo en un abrir y cerrar de ojos. Las NFTs han sido parte del crecimiento de Avalanche durante los últimos meses. La red de Ethereum se ha estancado y ha hecho que la acuñación y el movimiento de NFTs sean casi imposibles para todos, a excepción de las ballenas y los verdaderos aficionados de NFTs. Pero esto es lo mejor de la cadena. Es altamente competitivo y se adapta rápidamente a nuevas redes que ofrecen valor. Los NFTs como AVAX Ips ya están cayendo más rápido que las hojas de un roble. El equipo de Avalanche ha creado un tutorial de NFTs para crear NFTs con la billetera de Avalanche. La velocidad y la facilidad de los NFTs de Avalanche han llamado la atención del fabricante de tarjetas TAPS, que el otro día anunció una NFT de tarjeta de béisbol de la serie 2 en la red de Avalanche. Es un buen momento para estar en la criptografía y si quieren dejarse llevar por algunas buenas ganancias, miren hacia Avalanche. Número 1. XRP. Es una moneda que ha estado luchando para sobrevivir durante lo que parece ser una eternidad. Tiene su propio ejército, se está apoderando de Asia y pronto será el estándar para los bancos en el oeste. Es la moneda que mantiene despierto a Gary Jensler por la noche. Puede estar algo centralizado y ser el token favorito de todo lo que odiamos como los grandes bancos y los fondos de cobertura, pero no dejes que eso te distraiga del hecho de que XRP hará que muchos de nosotros en el cripto universo salgamos muy ricos. XRP cuesta aproximadamente un dólar en este momento. Entonces, si puedes crear una cuenta en KuCoin o Kraken, obtenga algo de lo que será la acción de precios más explosiva que se verá en este ciclo. Por supuesto, esto no es un consejo financiero. Pero XRP tiene toda la atención de las instituciones, los bancos, gobiernos y fondos de cobertura. Conocen su potencial. Incluso el legendario estafador y cofundador de XRP, Jeff McAlebb, ha cambiado de táctica y dejó de vender sus desembolsos de XRP hace unas semanas. Él sabe lo que se avecina. El fin de la demanda de la SEC y la legalización de XRP. Cuando esto suceda, el frenesí que rodeará a XRP será increíble. Fácilmente, podría incrementar de precio por 4 o 5 veces, tan pronto como salga la noticia. Podríamos llegar a los 12 dólares antes del fin de año. En su gráfica, se puede ver que XRP ya ha bombeado este año. Pero no es nada comparado con otras monedas como Ivax o Solana. XRP aún no se ha vuelto verdaderamente parabólico. Lo más alto que ha alcanzado fue de 1.83 centavos en marzo. Y aún no se ha acercado a su máximo histórico del 2017 de 3 dólares 84 centavos. Esta es una moneda del cual le contarás a tus hijos. No te lo pierdas. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.